Cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás Donde la mente dominada es real Existe una tierra en el norte del tiempo, en el este de la realidad Donde los libros te vienen y no dan por llegar Si llenas tu mente y dices tu alma volar ¿Cómo ya no serás? Hoy pues yo será realidad Hay un lugar donde el sol, funda el amor y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Escrito con tinta rosa de lemas de un cubrán En los libros del tiempo en las páginas de llorar Hay una maldición, el sueño eterno dormirá Si te esperas no sirve al honor Si duermes tu mente y dejas tu alma volar ¿Cómo ya no serás? Tu sueño sería realidad Hay un lugar donde el sol, funda la madre y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Si te esperas no si bowl Busca en tu fianje ven Un lugar donde el sol, funda la madre y el dolor Solina la boringad관 También te esperas no ser bien Como tal segunda vez Larte de smer' Busca en tu approval Nuestra imposición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!